No estén, no te vas a sentir todo como se ve en la parte de abajo. Activas de tu centro, exhalas, miradas a extinción y estiras las piernas sin comunicarse. La rodilla derecha hacia tu pecho y hacia la izquierda. 3, inhalas, y exhalas. 1, 2, flota, chaturanga, andas, inhalas, pecho arriba, una banda pisomérdica, y únicas en todas las pies entre tus manos. Media pinza, tinta, alta, pero te admito, se todavía se contrae, exhalando, piernas fuertes, espalda derechita. 1, 2, 3, orgasas. Desde aquí, te vas a levantar completamente, directed hacia tu pecho. Inhalas y abracas tu pecho, vuelves a lograr a la boca izquierda, doblar entre los brazos derecha. y ahí voy a levantar ambas piernas izquierdas atrás reclinas de una vez como un molino con la mirada hacia el frente el brazo izquierdo hacia atrás el derecho hacia el frente hacia acá por un instante baby brazo si te has sentido empiezas a separar nuevamente las piernas y con control buscas pies hazlo y juega con cualquier variación que esté con la actitud busque espacio la más importante de todas las posturas con gusto en Majakala me despido Namaste ¡Suscríbete al canal!